Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo a mí Lo vamos a celebrar, Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Contigo a mí serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo a mí Lo vamos a celebrar, Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, sólo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te dedico a mí Hoy eres fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo a mí Lo vamos a celebrar, Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te dedico a mí Hoy eres fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, sólo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad